Ayer cuando estábamos escuchando al pueblo una llamada de una persona que se identificó con un apodo y dio a conocer algunas situaciones y mencionó algunas personas, pues abogados de el señor Bayron Ricardo Ruiz Ruiz nos han mandado un comunicado porque mencionó el nombre de él. Dice este comunicado, bufete jurídico integrado, el equipo de abogados del ciudadano Bayron Ricardo Ruiz a la ciudadanía en general comunica primero que el señor Ruiz Ruiz fue detenido en la República de Guatemala en fecha 21 de marzo del año 2018 y actualmente se encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos debido a una solicitud de extradición que se ejecutó en fecha 5 de marzo del año 2019. Segundo, que los delitos que se le imputan al señor Bayron Ricardo Ruiz Ruiz son de 1. Conspiración Internacional para Distribución de Droga 2. Distribución de Droga 3. Uso de Armas para Tráfico de Drogas por los cuales ya se ha declarado culpable y cumplirá la pena impuesta por el órgano competente. Tercero, que recientemente en diversos medios de comunicación se ha venido manifestando que se le atribuyen más de 100 muertos, lo cual es totalmente falso en virtud que hasta la fecha el señor Bayron Ricardo Ruiz Ruiz no cuenta con ninguna acusación, requerimiento fiscal u orden de captura por delito contra la vida en Honduras o en Estados Unidos. Cuarto, que se niega y desconoce en cualquier vínculo que se haya mencionado con la familia del señor Juan Orlando Hernández Alvarado. Tal es el caso que no fue citado a declarar como testigo en el juicio del señor Juan Antonio Hernández quien fuera juzgado y condenado en los Estados Unidos. Asimismo, se niega cualquier vínculo con personas relacionadas con maras y pandillas que operan dentro del país. En virtud de lo anteriormente expuesto y en aras de salvaguardar las garantías constitucionales que amparan al señor Bayron Ricardo Ruiz Ruiz, como ciudadano hondureño, hacemos del conocimiento público dicha aclaración dada en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 27 días del mes de febrero del año 2020. Hay firma, sello del abogado o la abogada de este bufete integrado. ¡Gracias!